¿Qué tal amigos? En esta ocasión me encuentro con Carla Mejandos y la doctora Mónica Paola Rodríguez del programa de inmunizaciones del Departamento de Medicina Preventiva y estamos listos para una entrevista muy especial que hemos preparado para todos ustedes en la cual conoceremos la importancia de las vacunas Doctora, bienvenida, ¿por qué es tan importante una vacuna para combatir una pandemia? A lo largo de los años, los avances médicos en torno a la inmunización han permitido atenuar la poliomielitis, el sarampión, la influenza y erradicar la viruela enfermedades que han ocasionado millones de muertes en el mundo entero La viruela es la primera enfermedad que los humanos buscamos erradicar desde épocas muy antiguas ya en China y en India específicamente en los siglos II y III, se practicaba la inoculación o introducción en el organismo por medios artificiales de partículas infectadas de viruela en personas que estaban totalmente sanas a través de la nariz o del contacto con la piel Esta práctica se llama variolización y previno algunos contagios letales aunque la viruela seguía causando enfermedad La variolización se difundió en toda Europa y en Asia y en el siglo XVIII algunos médicos todavía practicaban la introducción de partículas de viruela en el organismo A finales de este siglo el médico inglés Edward Jenner observó que algunas mujeres que se dedicaban a la lechería se contagiaban de un tipo de viruela que se originaba de las vacas Esta no era letal y luego no se enfermaban de viruela estas mujeres Entonces empezó a introducir materia infectada de viruela bovina en personas sanas y a los meses les introducía viruela humana y se determinó que no se enfermaban Ya en el siglo XIX el médico francés Louis Pasteur desarrolló la segunda generación de vacunas entre las que podemos mencionar la del cólera, la rabia e introdujo el término vacuna en honor a los experimentos que Jenner realizó con las vacas Desde entonces hasta en nuestra época, en nuestros tiempos en donde actualmente se han desarrollado varias vacunas contra la pandemia que estamos viviendo del COVID-19 las vacunas han prevenido decenas de infecciones diferentes Según la Organización Mundial de la Salud solo la del sarampión salvó 23 millones de vidas entre el 2000 y el 2018 especialmente niños Además, con un programa de vacunación adecuado se podría evitar que 24 millones de personas caigan en la pobreza extrema en los países en desarrollo y es que aunque la inmunización con vacunas evita aproximadamente de 2 a 3 millones de muertes en el año todavía hay 20 millones de lactantes que no tienen acceso a las vacunas básicas Las vacunas son herramientas poderosas, efectivas y económicas para prevenir la enfermedad, la muerte y la pobreza Doctora, un contexto histórico muy muy importante porque nos da una visión desde el inicio de estas prácticas hasta la actualidad y cómo las vacunas se han vuelto una herramienta poderosa, efectiva y económica para evitar la enfermedad, la muerte en toda la población Ahora quisiera que nos cuente qué son las vacunas después de este contexto histórico Bueno, las vacunas son sustancias que van a estimular el sistema inmune de las personas para producir inmunidad o defensas contra ciertas enfermedades Como usted lo mencionaba, doctora, las vacunas no sólo contribuyen a la buena salud, verdad y calidad de vida de las personas, sino también en la economía de un país ¿De qué están hechas las vacunas, doctora? Bueno, las vacunas pueden contener proteínas, pueden contener el microorganismo llámese virus, bacterias, de forma debilitada o muerta o partículas de estos microorganismos Además de ellos, contienen algunas sustancias que reducen el riesgo de contaminación sustancias que preservan la eficacia y la estabilidad de la vacuna en el tiempo y algunos compuestos que potencian la producción de defensas o anticuerpos Interesante, ahora ya conocemos la evolución de la práctica de las vacunas ¿Qué son? ¿De qué están hechas? Pero creo que algo muy importante y de interés para nuestros televidentes es para qué sirven y cómo actúan dentro de nuestro organismo para propiciar todos estos beneficios que esta práctica conlleva La función principal de las vacunas es que nuestro cuerpo genere defensas para combatir ciertas enfermedades Una de estas defensas son los llamados anticuerpos que son proteínas que producen las células linfocitos de nuestro organismo y que son células de la inmunidad o de las defensas Los anticuerpos se encargan de bloquear a los microorganismos cuando nosotros nos exponemos a ellos y de esta manera se previene la enfermedad o complicaciones De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud las vacunas ayudan a evitar entre 2 y 3 millones de muertes al año por enfermedades como la difteria, el sarampión, el tétanos, la tosferina, la poliomielitis Segundo, al vacunarnos no solo nos cuidamos a nosotros sino también a quienes nos rodean Con la vacunación esperamos que disminuya la circulación de los virus, de las bacterias y esto reduce la posibilidad que los que aún no se han vacunado enfermen Y tercero, son una decisión de cuidado y de amor Preparar nuestro cuerpo para defendernos contra una posible enfermedad mejora nuestra calidad de vida y nos permite cumplir con los propósitos que tenemos Gracias doctora por esta información tan valiosa y es importante mencionar que el Ix cuenta con un esquema de vacunación al servicio de todos los afiliados derechohabientes y pensionados En estos momentos quisiéramos que nos amplíe un poco de información sobre todo este esquema disponible para la población que está afectada al Ix Sí, actualmente contamos con 22 vacunas que protegen diferentes enfermedades Estas están incluidas o recomendadas para nuestra población pediátrica nuestra población adulto con factores de riesgo embarazadas y en caso de accidentes Es importante mencionar que el Seguro Social como una estrategia para el control de la pandemia COVID cuenta también con las vacunas contra COVID-19 que han sido previamente recomendadas por organismos internacionales como son la Organización Mundial de la Salud los Centros para el Control de Enfermedades por lo que con toda seguridad podemos acercarnos a poder solicitar y unir esfuerzos para seguir controlando la pandemia que vivimos actualmente Por último, doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones en cuanto a la vacunación en general y sobre todo también en estos días la vacunación contra el COVID-19? Bueno, ya hablamos y vuelvo a recalcar la importancia de las vacunas no solo radica en nosotros en la persona que lo está administrando sino a través de la vacuna nosotros estamos cuidando a nuestros seres queridos a nuestros amigos, a nuestros compañeros a nuestra sociedad en general Entonces, hacerles la invitación para que se acerquen a los servicios de salud a los servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que puedan recibir la prestación del servicio del programa de inmunizaciones El ICCS está comprometido con la salud de sus derechohabientes y recordemos que la mejor manera es prevenir las enfermedades Muchísimas gracias amigos por acompañarnos en esta entrevista tan especial preparada para ustedes agradecerle a la doctora Mónica por su presencia Carla, amigos continuamos con Ixtv la imagen de la seguridad social en Guatemala Gracias por ver el video ¡Gracias!